¿Qué es la comunidad Nikkei? Mira, yo tengo los ojitos redonditos y el pelo, ¿no? Tú no tienes mucha apariencia Nikkei, ¿no? No, y eso siempre fue muy fuerte para mí desde niña. Que alguien me reconozca dentro de la comunidad Nikkei me hace sentir como que pertenezco y es gracioso porque siempre he tenido esa contradicción conmigo, ¿no? Desde niña y parte de mi trabajo es también negar eso, ¿no? Porque en apariencia no, no lo soy. Por eso mismo sentía que eso era importante. Pertenecer a, para mí era muy importante. Mi entorno directo, mi familia y lo que acontece en mi vida es lo que alimenta, principalmente mi trabajo. No digo que no me afecte el contexto político, social, porque sí, sí, influye y afecta. Pero siempre mi trabajo a partir de lo que me pasa a mí en el momento en el que estoy. Al principio me preocupaba mucho todo lo que tenía que ver con mi cuerpo o lo que acontecía conmigo en ese momento. Empecé a cuestionarme por qué la mujer tenía que someterse a todos esos controles sobre su cuerpo y empezó a preocuparme un montón lo que tenía que ver con la conformación de la identidad de la mujer. Me empecé a fijar en los estereotipos y los medios de comunicación y todo esto. Me fui a vivir fuera. Pero siempre era recurrente ese tema de la mujer. Vine para acá otra vez y volví a salir embarazada. Era ya mi tercer hijo y era niña. Y de pronto mi hija también fue como el motor para iniciar una nueva manera de ver lo que estaba haciendo. Porque de pronto me veía en ella. Entonces eso me trajo una serie de cuestiones acerca de mi madre, acerca de mí misma. Como mi mamá se dedicó mucho a nosotras, a mis tres hermanas, aprendí a tejer, a bordar, a coser. Siempre he trabajado con mis manos y en mi trabajo en la escuela me dediqué mucho a la pintura. Pero también he hecho cerámica, después hice grabado. Pero el proceso de la litografía fue lo que primero me llamó la atención. Porque había esta matriz dura, rígida, esta piedra que uno trabaja y después por un proceso químico que se obtiene en la imagen. Yo no sé por qué hacía la asociación de una imagen rígida, dura, que se reproduce, como un estereotipo. A partir de ahí dije, por ahí voy. Y continué con una línea de trabajo que ya venía desde aquí, que yo llevé desde aquí.